Hola amigos radio oyentes e internautas, llegamos hoy a la lección número 38 del curso titulado Hablemos en japonés. Juan López, nuestro protagonista, está dispuesto a salir de casa de los Sato. En consecuencia, podrán aprender qué decir en esa situación y algunas expresiones peculiares del idioma japonés. Presten atención. A continuación les ofrezco la traducción al español. ¿Vas a salir? Sí, voy un momento a la oficina de correos. Hasta luego. Hasta luego. Pues sin más tardanza les desmenuzo cada frase para que les sea más fácil memorizarlas. Allá va la primera que pronuncia la señora Sato. Es esta una frase que les recomiendo memorizar tal cual. Su equivalencia a nuestro idioma vas a salir porque o de kake es honorífico de de kake, salir, y va acompañado de las palabras comodín que ya conocen, desca. Juan López responde así. Hay es sí. Chotto es un término práctico que tiene muchos significados. Un poco, un momento, algo, etc. Yubinkyoku es la oficina de correos y made equivale a la preposición a o hasta. Todo junto, pues, sí, voy un momento a la oficina de correos. Cuando está a punto de salir de casa, la señora Sato le despide con esta frase utilísima. Indefectiblemente se pronuncia esta frase cuando alguien se va de casa o de otro lugar y piensa volver al cabo de un determinado tiempo. Se trata de una expresión que conviene recordar en combinación con esta otra. Ittekimasu. Que la pronuncia el que se va de casa o de otro lugar. Al pie de la letra sería me voy y vengo. Nosotros simplemente diríamos hasta luego o adiós. Ya ven que hay costumbres entre nuestros idiomas que difieren ostensiblemente, pero en esos casos lo mejor es no pensar demasiado y simplemente aprenderlas de memoria hasta que nos salgan espontáneamente. Y antes de seguir, ¿qué tal si repasamos lo visto? Allá va. ¿O decake desuca? Hai. Chotto, yubin kioku made. Itterashai. Ittekimasu. Además del par de expresiones que salen hoy a colación, ittekimasu e itterashai, tan prácticas en la vida cotidiana, merece la pena que nos detengamos, aunque sea brevemente, en la otra palabra comodín, chotto. Proviene de la mentalidad japonesa de evitar problemas y se puede usar para suavizar el tono negativo. Su uso es variado. Así, por ejemplo, supongamos que nos preguntan algo y lo desconocemos. Podríamos utilizar esta frase. Ah, chotto wakarimasen. O sea, anda, pues no lo sé. También se emplea para denegar una solicitud, como evitando pronunciarnos. Verbigracia. Gomen nasai. Chotto tsugou ga warukute. Es decir, lo siento, es que no me viene bien. De esta forma, no hace falta explicar en detalle cuál es el verdadero motivo para declinar la invitación. También les quiero enseñar una forma práctica de contestar a la otra pregunta que sale en la lección de hoy. O de kakedesca. ¿Vas a salir? ¿O a dónde vas? Se trata de la expresión chotto sokomade. Esta frase se puede emplear cuando nos encontramos a alguien conocido y cuando no queremos responder explícitamente el lugar a donde nos dirigimos. Simplemente sería como si en español decimos por ahí. Pues hasta aquí nuestro programa. Pero no quiero que pierdan la oportunidad de escuchar de nuevo la cinta. En la próxima entrega les presentaré una nueva situación práctica de Juan López en el archipiélago nipón. No se olviden de la cita que tienen con Hablemos en japonés. Les espero. Sayonara. Gracias. 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 Gracias.